Señorías, efectivamente el Grupo Popular presentó una enmienda de totalidad, la Iniciativa Izquierda Unida, que voy a defender en un minuto. Como todos ustedes saben, para poder debatir esta enmienda hoy, hubo que presentarla el lunes antes de las 11 horas de la mañana. Esto implica que tanto la preparación de esta enmienda de totalidad, como las intervenciones de nuestros diez compañeros de los tres grupos parlamentarios que participaron el pasado lunes en las comisiones de igualdad y de asuntos generales, como el trabajo previo de los miembros de las mesas o de los portavoces, tuvieron que realizarse bien el viernes, cuando un medio de comunicación regional tuvo a bien interesarse profusamente por la actividad parlamentaria de ese día, bien se preparó, como digo, el viernes, bien se preparó el sábado o incluso el domingo, algo que injustamente no sale reflejado en la información publicada el sábado. Que sí quedó aclarado por nuestro portavoz al día siguiente, pero que creo de justicia que, al menos que hoy, quede constancia en el diario de sesiones para el futuro. Bien, hecha esta puntualización, señorías, el Grupo Popular presenta efectivamente una enmienda a la totalidad en los siguientes términos. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, tras la determinación de la deuda que el Estado acumula con la región de Murcia, incorpore su consideración a la evaluación del sistema de financiación autonómica y articule medidas compensatorias para la corrección de los problemas que los sucesivos déficits de financiación han generado en la situación financiera de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Si analizamos el texto alternativo que proponemos, veremos que el Grupo Popular reconoce que el Estado tiene una deuda con la región de Murcia, que hay que cuantificar esa deuda, que a la hora de valorar el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, que es lo que toca hacer ahora, en este principio del año 2014, se cuente con que en la región de Murcia hay una deuda producto de la infrafinanciación autonómica, que la situación financiera de la comunidad autónoma, es decir, el déficit y la deuda están en su mayor parte provocados por esa insuficiente financiación y, por lo tanto, y por último, que se nos compense para solucionar esas nefastas consecuencias. Creemos que esta alternativa que proponemos es mucho más realista que la que propone Izquierda Unida y está más en la línea de lo que el vicepresidente Bernal nos pedía hace apenas tres semanas en la comparecencia ante la Comisión Especial de Financiación Autonómica. El señor Bernal nos pedía comprensión ante una negociación dura y donde participamos no solo la comunidad autónoma de la región de Murcia, sino quince comunidades autónomas. Y nos pedía también prudencia, algo que también ha hecho últimamente el presidente Valcárcez. La alternativa que el Grupo Popular presenta creo que es firme y, a la misma vez, es prudente. En respuesta a esa petición de prudencia que hizo el vicepresidente Bernal, Izquierda Unida reitera una iniciativa que, según manifiesta el propio señor Pujante, sería la cuarta ocasión que se presenta en términos similares. El discurso del señor Pujante, que ha repetido esta mañana sobre la educa histórica y su reconocimiento en los presupuestos generales del Estado, aunque sea en un porcentaje mínimo anual, es sobradamente conocido en esta Cámara. Ya lo hizo también en la Comisión de Financiación. Lo reitera cada vez que sube a la tribuna para hablar de presupuestos o para hablar de ajustos presupuestarios. Nada hay que decir ante esa postura coherente de Izquierda Unida, mantenida desde hace bastantes años, al margen, eso sí, del llamamiento que el señor Bernal hizo para reconocer la dificultad y que se apruebe algo que vaya a herir susceptibilidades en el resto de comunidades autónomas, pero dejando claro que las regiones que hemos sido claramente perjudicadas por el sistema de financiación autonómico actual debemos pedir que se nos compense ese daño. Con matices importantes, por tanto, creo que en el fondo estamos en la misma línea, aunque la dificultad estriba en recoger en los presupuestos generales del Estado esa deuda. El Grupo Popular nunca ha pedido que se recojan en los presupuestos generales del Estado de manera específica esa deuda. No lo hizo con el anterior presidente del Gobierno, no lo va a hacer tampoco ahora, pero, por supuesto, que tampoco renunciamos a recibir compensaciones por ello que habría que negociar. El Partido Socialista, sin embargo, ante esa petición de prudencia que hace el señor Bernal, bien es cierto que no lo hace el Grupo Socialista, bien es cierto que no lo hace el señor Navarro Gavilán, sino que lo hace el secretario general de los socialistas murcianos, pide un fondo especial de 300 millones mientras se regula el nuevo sistema de financiación autonómica en un nuevo intento, creo yo, de sacar tajada electoral ante una negociación que se presenta durísima. Se anuncia, y digo que solo se anuncia porque en el registro del Congreso de los Diputados todavía no se ha presentado nada, se anuncia la presentación de una iniciativa a nivel nacional por el Grupo Socialista en el Congreso pidiendo que a todas las comunidades autónomas, que el sistema de financiación autonómica que los socialistas aprobaron, que ese sistema, a todas las que ha perjudicado, las que tienen, por tanto, una financiación por debajo de la media, sea ahora un Gobierno del PP el que compense por ese daño que el anterior presidente socialista causó también en este ámbito a la nación. Porque si hay, no lo podemos olvidar, si hay una financiación muy por debajo de la media en la región de Murcia, es gracias al Gobierno socialista, si hay, si recibimos tan solo el 90% de lo que nos cuesta el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, es gracias también a un Gobierno socialista. Señorías, es cierto que el señor Bernal también nos pidió que no miráramos atrás, que había que mirar al futuro, y me propongo firmemente hacerlo, ceñirme a ello después. Pero es igualmente cierto que debemos, bien, digo que también es igualmente cierto que tenemos que llegar a un acuerdo, sería bueno que llegáramos a un acuerdo en la Comisión de Financiación. Pero lo que tampoco podemos hacer desde el Grupo Popular o desde el Partido Popular es hacer el PRIM. Por lo menos no desde el Partido Popular de la región de Murcia, no puedo hablar por mis compañeros de Extremadura, pero sí, desde luego, por el Partido Popular de la región de Murcia no estamos dispuestos a hacer el PRIM. Y es sorprendente que, después de aplaudir sin medida el modelo de 2009, recuerden aquello, señorías, de que nos había tocado el gordo, de que iba a ser este el modelo de los socialistas que nos iba a sacar del furgón de cola de la financiación autonómica, o aquello del padrino de la región de Murcia, en fin. Bien, pues es sorprendente que ahora digan, oiga, vengan ustedes, un gobierno del PP que lleva dos años gobernando, vengan ustedes y paguen lo que nosotros los socialistas hicimos de forma desastrosa. Es sorprendente, digo, pero es lo habitual, que nos digan que en estos dos años ya hemos tenido tiempo de arreglar lo que ellos tardaron cinco en destrozar. Y volviendo a mirar, y volviendo, como había prometido, a mirar al futuro, sin olvidarnos del pasado, les animo a que apoyen esta enmienda de totalidad al señor Pujante, porque creo que es más realista negociar que encomendarlo todo a los presupuestos generales del Estado y al Grupo Socialista, porque es muy similar esta enmienda de totalidad, es muy similar a la que anunció su secretario general hace un par de días, que a su vez es muy similar a la que ya en agosto pasado el presidente de Valcárcez le pidió al presidente Rajoy, una vez más, una vez más, fue al primer presidente de Comunidad Autónoma que recibió después de las vacaciones de verano, es idéntica a la que el vicepresidente Bernal solicitó en julio en el Consejo Político Fiscal y Financiera, es idéntica a la que en diciembre el vicepresidente Bernal le pidió a Montoro, o es idéntica a la que dijo hace tres semanas aquí. El Partido Popular, y termino, señor presidente, sigue pidiendo lo mismo, sin reducir ni un ápice su nivel de exigencia, a otros solo se le oye cuando gobierna el Partido Popular. Nosotros somos coherentes, también los de Izquierda Unida, esperamos, por supuesto, la coherencia del Grupo Socialista. Muchas gracias. El turno de intervención del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Navarro.